Y entonces yo decidí estudiar Energías Renovables aquí en CETIS. Creo que es una muy buena escuela, es una muy buena oportunidad y nos abre muchas puertas. La verdad yo creo que aquí es donde puedo tener un mejor desarrollo en comparación a otras escuelas. Y los maestros que tienen aquí son maestros que sí están altamente calificados, todos son muy atentos contigo, se están enfocando en que de verdad aprendas y si tienes dudas, ellos resuelven tus dudas, te atienden aquí en la escuela, tienes horario de asesoría y si no tienen horario de asesoría, tú te pones de acuerdo y de verdad ellos siempre están ahí para apoyarte. Un ingeniero de Energías Renovables en CETIS tiene tres opciones o trece enfoques que puede tener, que es tomar sistemas de potencia, es gestión energética y diseño verde. Hay tantas opciones que te puedes ir a intercambio, a acampamentos, te puedes ir a estudiar idiomas fuera, experiencias culturales. También requiere una preparación previa porque si estás tomando tantas oportunidades, no puedes descuidar la escuela, CETIS es lo que quiero ser.